El WordPress de nuestra empresa debe ser la base de la campaña en la guerra. ¿Verdad, Ana? ¿Tú qué piensas? Y yo, rápidamente, si me lo permitís, porque claro, Ana, yo no puedo ser objetivo, la conozco, forma parte del grupo de organización y de verdad que estoy muy alegre de que pueda formar parte, dar esta charla porque ha sido un pilar imprescindible dentro de toda nuestra estrategia de comunicación y se lo agradezco mucho. Así que, Ana, cuando quieras. Pues, buenas tardes. Por primera vez me pongo encima de este escenario para WordPress. Y, bueno, hoy vengo con dos objetivos muy claros. El primero es que no os durmáis en los próximos 15 minutos. ¿Vale? Me dejaríais muy mal. Así que... Y el siguiente es tratar un tema que posiblemente todos sabemos, pero que a menudo se nos olvida. Y es como tener una estrategia correcta de conversión en nuestra propia web. Porque normalmente nos dedicamos a visualizar y a darle mucho contenido y mucha salida hacia afuera, pero no nos sabemos volver. ¿Vale? Os voy a contar una historia rápida primero. Tengo un amigo, que se llama Menganito, que ha decidido que quiere pescar. ¿Vale? Mi amigo ha cogido y ha dicho, yo soy un campeón, esto me va a ir bien. Además, sus amigos le han dicho, oye, esto va de coña, te relaja. Y él dice, vale, venga, va, voy. ¿Vale? Así como no, que ha cogido y lo vamos a hacer una similitud con lo que sería ir a buscar clientes en Internet. Menganito se ha metido en un e-commerce y ha comprado una caña, la ha equipado, que a nuestro parecer sería, pues, me he comprado, he montado una web y he abierto las redes sociales, cuentas en las redes sociales más molonas, como siempre pasa. Y además, por otro lado, ha comprado cebos que podrían ser nuestro contenido. ¿Qué le pasa a Menganito? Que llega el día, va para allá, dice, ahora es mi momento. Tira la caña, no funciona. Vuelve a tirar, no funciona. Y dice, ¿cómo puede ser? Si todos mis amigos me dicen que a ellos les va muy bien en la pesca. A similitud, el típico amigo que te dice, yo consigo clientes cada semana por Instagram. Imagino que lo habréis oído, ¿verdad? Que luego será verdad o será mentira, ya veríamos. Pues bueno, coge y dice, soy yo, esto no me va bien. Pues cojo y vuelve a tirar la caña, no le funciona. La tira más rápido, que sería el crear mucho contenido. Cinco, seis, siete post diarios. Venga, venga. Aparte de quemarse, no le va a funcionar. Ahora coge y dice, bueno, pues a lo mejor es más poco a poco. O con más indecisión. Que podría ser el crear contenido. Que eso también lo hacen mucho las personas que tienen poco tiempo. Es creo mucho contenido, pero lo publico todo el mismo día y a la misma hora. Y me voy a trabajar, que tengo mi faena, pero yo me quedo tranquilo de que sí, sí, yo creo contenido. Manganito nos ha dado cuenta de una cosa. Que es que no le funciona. Y no sabe por qué. Así que, ¿qué hace? Pues o crea este mucho contenido que hemos dicho. O hace esas publicaciones fuera de hora. Porque no tiene el contenido adecuado para el cliente. A lo mejor a él le gusta mucho ese contenido, pero realmente a su cliente no le interesa. O una de las cosas más importantes es que Manganito no se ha fijado que en el río no hay casi peces. Por tanto, la estadística de poder pescar va a ser poca. ¿Qué quiere decir a similitud dentro de Internet? Pues que no se ha dado cuenta que a lo mejor TikTok mola mucho, pero su tipo de cliente no es tan TikTok. Pero como mola, pues hay que abrirse cuenta. Entonces, ¿qué le hacemos? Pues que necesita ayuda. ¿A nivel de qué? A nivel de que él ha pensado que no podía, que te necesitaba simplemente salir. No ha pensado y ha parado un momento a coger y decir, vale, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué necesita mi negocio? ¿Dónde está mi cliente? ¿Y qué necesidades tiene? ¿Vale? Vamos a ayudar a Manganito. Os voy a presentar un otro buen amigo mío y este nos llama Manganito. Este es el embudo de conversión. No sé si lo conocéis. Pero para quien no lo conozca, digamos que es un poco, lo hago en fácil. ¿Cómo van a ir pasando el proceso que va a ir pasando el cliente desde que entra desde la parte de arriba que no nos conoce hasta la parte de abajo que va a hacer una conversión como podría ser rellenar un formulario en nuestra página web, comprar cualquier cosa que nosotros veamos que es nuestro objetivo y por tanto es lo que queremos conseguir. Hay unos pasos intermedios que pueden ser uno, dos, tres, infinidades. Yo para mí, si hoy nos quedamos, porque ya os he dicho que íbamos a ir a lo fácil, con la parte de visibilidad y la parte de conversión me quedo más que tranquila si entendemos esto. Entonces, ¿qué ha pasado a Manganito? Que ha hecho una cosa que la gente normalmente también no diferencia, que no ha diferenciado herramientas de acciones. Una página web es una herramienta que yo puedo utilizar una acción, como por ejemplo, crear un artículo del blog para conseguir una visibilidad, pero en cambio puedo esa misma web utilizarla con un formulario para que se pongan en contacto conmigo, que sería una conversión porque está cumpliendo mi objetivo. Manganito solo ha publicado en redes, pero ¿qué estaba esperando? Estaba esperando conversiones. Es habitual, no sé si estáis muy acostumbrados a esto, pero yo creo que es muy habitual que las personas esperamos una cosa, pero no estamos haciendo acciones que realmente nos lleven a ello. Así que una de las cosas que hemos dicho es que Manganito tenía una web. ¿Qué podía haber hecho Manganito? No solo hacer publicaciones, estoy hablando de visibilidad, como podría ser esas publicaciones en redes, como podría ser enviar un email marketing, cuando luego en nuestra web, o en ese email marketing no ponemos un enlace, o si ponemos un enlace lo enviamos a la home, cuando no tenemos una página muy concreta. Entonces, Manganito, ¿qué podía haber hecho? Pues, por ejemplo, utilizar redes sociales, email marketing, etcétera, etcétera, para llevársela a su web a una página concreta y convertir en lo que él le apetecía o quería, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Necesitamos crear una relación con el cliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque Manganito lo primero que nos cuenta es que él ya tiene TikTok y que tiene seguidores en TikTok. Y no, los seguidores de TikTok no son tuyos. O un día chapa TikTok y te has quedado sin seguidores. No tienes el contacto directo de esa persona. No puedes ponerte a venderle o a ofrecerle algo. Y además, todo el contenido que has creado se queda ahí, en una nube de TikTok, ¿no? Entonces, lo que él necesita es tener realmente esa relación para que pueda variar o no y tener él la decisión. ¿Hacia dónde vamos? A que podamos tener también una manera de poder llevárnoslo a nuestra web, principalmente a WordPress, donde allí podamos convertir. Estoy hablando mucho de visibilidad y de conversión, pero es muy importante. ¿Qué tenemos? Tenemos muchas plataformas, ¿vale? Y hoy en día es muy fácil y muy barato el poder conseguirlo, ¿vale? Pero, pues, ahí tienes inconvenientes si esas plataformas son gratuitas o no son plataformas que están dentro de tu propio servidor, de tu propia gestión. Y eso tiene los inconvenientes que son su casa y sus normas. Yo, por ejemplo, en mi negocio, a mí me gusta tener las riendas. Y en ese caso lo que tengo es WordPress.org instalado en mi web con mi relación de mis clientes y puedo tener directamente el contacto con él. De esa manera, ¿cómo podemos hacerlo? Estableciendo una estrategia. Volvemos a lo mismo. Menganito se sienta y decide qué quiere realmente conseguir. Un WordPress implementado. Hoy no hablamos de esto, que si no, el tiempo no nos da. Implementar plugins para saber cuáles son esas conversiones que quiero. Si quiero un formulario, integraré un plugin. Si quiero una newsletter, integraré otro, etcétera, etcétera. Una buena gestión de analítica. Porque si yo hago acciones y luego no sé contabilizar si eso ha servido o no. Y la buena gestión, digo buena gestión, que ya sabemos todo el tema de cookies, etcétera. Por otro lado, atraemos al cliente. Ya no lo tenemos. Hemos creado, hemos visto hacia dónde llega y a partir de ahí recogemos feedback de cliente. Es súper importante porque así podemos ver si lo que estamos utilizando junto con esa analítica funciona o no funciona. Esto es un círculo. Volvemos a empezar. Vemos el feedback que nos dicen. Volvemos a mirar si hemos de cambiar la estrategia. Si tenemos que hacer cambios en lo que sea y poder ir funcionando. Posiblemente la primera vez que se aplica es muy difícil el acertar a la primera. Muy difícil o casi que imposible. Pero a partir de ahí es cuando tenemos que poder utilizar esas opciones que tenemos y ese control que estamos viendo que podemos ir teniendo para cada vez afinar más ese flujo que queremos que haga el cliente. Que entre en la web y haga. Ejemplos que os puedo poner. Por ejemplo, la típica web corporativa que tenemos una URL de contacto y ahí ya no hay nada más. Entonces entras servicios, clientes, no sé qué, pero no hay nada más. El cliente cuando baja abajo y hace el scroll del todo dice ¿y ahora qué hago? Ay, espera, voy a contacto. Eso no le podemos dejar que piense a pensar. Un buen botón, una buena llamada a la acción de ya contactanos, formulario, lo que sea y a partir de ahí esto. No os explico nada más, que ya hablaremos, pero solo un consejo. Cuando veáis que en vuestro negocio hay algo que no funciona en vuestra estrategia, en vuestra manera de vender no funciona, parar. Mirar al lado de lado, implementar lo que creáis que sea necesario o pedir ayuda, porque luego es mucho más difícil darle una vuelta a un crucero que a un pequeño yate. ¿De acuerdo? Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Sé que esta sección no tiene preguntas. Esto es rapidito, así después de comer, imaginarse. A rapidito, las preguntas de la merienda. Pero ella encantada de la vida, es que le encanta que le hagan preguntas, así que les animo a que la busquen después por allí en el café y se tragan un regalito, por supuesto. Como siempre, vale. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.